Hace varios días que no lo hicimos, sobre todo con las vacaciones no pagadas que me mandé en YouTube No hemos visto 25 cosas que no sabías Así que, qué mejor que culturizarnos un poco más el día de hoy Un poco más, ¿o no? A la una y media de la mañana, buena hora para culturizarse Dicen que a esta hora los datos entran mejor en tu cabeza ¿Sabías que los perros pueden usar brackets? ¿Viste? ¿Sabían eso? Yo, sí sabía ¿Saben por qué? Porque veo muchos de estos videos, weón Muy listo, muy listo Lo conocemos mucho del mundo, gente Este es Weasley Su dueña notó que no jugaba tanto con sus juguetes y que estaba perdiendo peso Al llevarlo al veterinario, lo diagnosticaron con maloclusión Una desalineación de los dientes superiores e inferiores Que le ocasionaba problemas al comer o cerrar la boca Así que tuvo que usar brackets por unas cuantas semanas Qué bacán Qué bacán que se pueda hacer eso actualmente, van Estos machos de saltarín azul parecen estar compitiendo para impresionar a una hembra Pero lo que en realidad están haciendo es un baile coordinado para ayudar al macho alfa a lograr su objetivo ¡Ojo! Los panas, weón Vienen ahí los panas ¿Cuál es el macho alfa? Mira los pasos finales del macho alfa Cáchate Sacrifican sus propios intereses para ayudar a un amigo ¡Ay! Se la puso y se fue Se la puso y se Se fue a su casa Y es realmente hipnotizante Las ondas se propagan doblando la estructura Un chasquido inverso La que vuelve a su estado original Puedes comprarla en Amazon ¡Oh! Qué bacán Y eso está muy bonito Te presentamos a Puffle Una cama de perros para humanos No es broma Esto existe Eso es como las weas que usan los furros, ¿no? La gente que se cree como perro Y actúa como perro ¿Por qué querría ir uno de esos en la casa, weón? Los weas no es tonto Esa Esa es la sartén El número 4 es la sartén, weón El 4 es el sartén El 4 es el sartén Weón, si yo he visto muchos sarténes en mi vida ¿Viste? ¿Cómo voy a hacer ahí tan pelotudo? ¿Por qué dijeron el 8? Espérate, espérate ¿Cómo dijeron que el 8, man? Esto parece como una bola arrugada Pero no parece... ¿Sartén? Parecía una bolita de abuelo Así como arrugada Los insectos tienen estructuras en sus alas Que rompen las gotas de agua Y al mismo tiempo crean ondas de choque Para limitar la fuerza del impacto Así es como pueden volar en la lluvia Qué erigido Eso no lo sabía Yo pensaba que con la lluvia Como que todas morían automáticamente Como en B-Movie Barry Benson voló un rato en la lluvia Y se hizo corneta A primera vista este insecto parece muy bello No te dejes engañar por las apariencias No, me parece bello La picadura de la hormiga de Felpa Está en el cuarto puesto En la lista de vacas En el segundo Y de algunos lados se les conoce como asesinas de vacas Oh, concha de tu madre Qué horrible, güey Ese loco culiado Que ese güeyón es re loco Se va y deja que los animales más venenosos Más terribles Más peligrosos en general Lo piquen Lo muerdan Para experimentar el dolor Aunque parece sacado de una película de ciencia ficción Este avión existió Juan parece de Star Wars El llamado Martín Iberie BBA-14 Podía despegar verticalmente ¿Qué? Volar como un avión Y aterrizar directamente en el agua Tierra, nieve o pantano ¿Qué? ¿Por qué no usan esa güeya todos los días? En esta animación podemos ver lo parecidos Que son los fetos de los delfines y humanos En las primeras etapas de desarrollo ¿Qué? Por increíble que suene Esta caja de música fue construida en 1785 ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué bacán eso! ¡Hueón! Ah, no, me cago Yo alcanzo 25 con mi scooter Y me cago entero Yo me siento que me voy a morir Y me voy a chocar Y me voy a matar Este es un extinguidor de incendios Como ninguno otro En lugar de agentes químicos Este usa ondas de sonido De baja frecuencia Para apagar las llamas El buen va y pone una canción saturada Y apaga un incendio El tema de Super Mario Bros Interpretado por dos bobinas de Tesla Pensar que Tesla quería electricidad gratis para todo Y mira la hueá que terminaron usando su invento Hueón Para tocar Mario Bros La hueá del culiao quería electricidad gratis para todo Así como hueón Hagamos la electricidad maravillosa Y mira la hueá que usan La mente más brillante del siglo XX ¿Puedes ver la fotosíntesis de las plantas en tu propia casa? Si te pones unas cajas en las hojas de espinillas Y luego te pones esas cajas en agua Que tiene soda de baking soda Así que tiene CO2 Luego cuando te pones una luz En esas hojas de espinillas Las hojas de espinillas En realidad empiezan a producir oxígeno Y te pones las cajas en el agua Y puedes ver las bublas de oxígeno Viendo las hojas de espinillas Bueno eso está demasiado bacán Eso es para la cagada Este Twitch es la legendaria voz detrás del Finish Him y Fatality en el Mortal Kombat Está muy bueno Finish Him Fatality Escúchala sin ningún tipo de efecto Fatality For this victory Finish Him Ya Que guay el viejo No necesita efecto Está todo brígido Se ha acabado el tiempo Ahora se van a ver La puta madre Son buenos estos videos Esta es la gauromaldación Ah guay ¿Por qué me ponen esto al principio? Para empezar el video Oh Dios mío Estas weas ¿Cómo comparten material genético con nosotras? Estas cagadas De verdad no puedo entenderla Mira esa wea asquerosa Puede llegar a medir hasta 10 centímetros de ancho Buen Cuando tiene sus alas abiertas Ah Conchito madre No ween Este es el 516 Ah Puente peatonal más largo del mundo No ni que Se llama así debido a que mide 516 metros Está suspendido a 175 metros No puede ser man Es para cagarte esto Lawrence Becker es famoso por animar videos en stop motion Utilizando fieltro Ok le sale bacán En esta ocasión que Claudio le pidió animar 5 minutos de un episodio de Bob Esponja Mira el resultado final Es bueno ese episodio ween Oh que buen episodio ese Ween que buen episodio ese Se me había olvidado Que buen episodio Si es como luce el tilopo de la Salomón Una especie de paloma originaria de las islas Salomón en Papúa Nueva Guinea Se caracterizan por sus intensos colores en el pecho Blanco, verde, amarillo y rosa Verdad parece botella de Sprite Verdad ween Si alguna vez te preguntaste como lucirían Oh esa es la espada de Claudio no Esa es la espada de Claudio ¿no? Michael Ketudu te lo muestra en su canal Es la wea bacán Esta es una máquina clasificadora Se encargan de organizar los paquetes dependiendo de su peso, tamaño o forma Son realmente rápidas y eficaces La cagada Dios mío ween Es que claro uno tiene que entender igual que el retail como funciona actualmente Y como la gente está acostumbrada ya a tener sus productos ween en tiempos récords la verdad Sobre todo tiempo ween impensado hace 5 años ween Tienen que funcionar así las distribuidoras así como ween así tienen que ser Yo no puedo entender como Mercado Libre entrega muchas cosas en 24 horas ween De verdad no puedo entenderlo Para la cagada Para la cagada Un hombre que le va muy bien viendo la manera como juega Tenemos tecnología Imaginas ir a pescar y sacar dos peces al mismo tiempo Este pez se congeló mientras se comía otro What? Oh man que hagan Un youtuber que se dedica a crear instrumentos un poco inusuales En esta ocasión ha construido una gaita con un pato inflable y tubos de PVC Sorpresivamente el sonido es bastante agradable Así es como se ve la hora de la comida en una granja de anguilas Oh wey Están comiendo como un mojón gigante Que asco ween Hiss es un talentoso beatboxer Escúchalo interpretar con su boca el tema principal de GTA San Andreas Bien ahí Bien ahí ween Observa esto Inmigar Ave junto con la Federación Estadounidense de Ajedrez Llevaron a cabo esta increíble hazaña Julio ween El buen alto imán que tiene el tablero Mira lo lejos que el agua puede formar un puente Parece magia Esto se logra con voltajes altos En este caso un campo eléctrico variable fortalece la tensión superficial del agua Al polarizar organizar la estructura de sus moléculas Eso mismo le iba a decir yo cabrón Justo le iba a explicar esa wea Solamente que me interrumpió el man Dial es un reloj solar que proyecta la hora del día con una sombra Dependiendo del lugar en el mundo en donde te encuentres El modelo cambia La wea bacán Lecaliptosifala atenuata Es un insecto de los bosques de Costa Rica Del cual conocemos muy poco ¡Weón! Lo que sí podemos mostrarte es su curiosa forma de despegar Hermano ya esa wea está re linda Es como ween No es asqueroso Es que ween las patitas que tiene Es un insecto de los bosques de Costa Rica Bueno está re bueno No conocemos muy poco Lo que sí podemos mostrarte es su curiosa forma de despegar ¡Wiii! ¡Wooow! ¡Qué bacán! Eso está re bueno ¿Viste? Así es como se viaja en primera clase en el tren japonés West Express Ginga ¡Oh! ¡Qué maravilla estos weones! Dios mío los japoneses Tiene cinco habitaciones privadas Parece un hotel Ustedes les cuento una historia Antes de... Lo más probable es que esta wea se resuva al canal de YouTube Y después no puedo contarles esto Pero ustedes saben que yo me compré cuando fui a Japón por primera vez Me compré el pasaje de tren más caro Porque quería ir en primera clase Y no solamente no lo usé Sino que cuando pude usar el tren bala Lo usé Y entré en la parte Donde entra toda la gente Tipo no usé mi primera clase Me costó 600 lucas Eso es como para que se sientan mejor con ustedes mismos Al final del video ¿Va? ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Seops! ¡Alegría! 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 ¡Alegría!